Hemos estado viendo el estadio y es alucinante, no me lo quiero imaginar lleno. ¿Es el estadio que más impone de Europa? No sé, es parecido a nuestro estadio. Creo que el ambiente aquí es muy caliente también, como en casa. Y lo sabemos que mañana no va a ser un partido fácil. A la derecha, aquí a la derecha. Hola Axel, ¿qué tal? Tony Fabra para El Desmarque. Te has convertido un poco en el amuleto del Atleti en Champions. Es la tercera rueda de prensa seguida que sales a hablar y le estás diciendo muy bien al equipo. Quería saber cuánto de cabal hay en esta decisión de que hables y si te imaginas saliendo a hablar hasta la final. Bueno, lo que yo pienso es el partido de mañana. Como lo dije antes, que nosotros es partido a partido. Más nada, el más importante es mañana. No pensamos ya al otro partido, si es semifinal o no. Queremos hacer un gran partido mañana y hacer todo para pasar. José, en el centro. Hola Axel, ¿qué tal? Aquí en directo en Radio Marca. En el partido de ida, sobre todo en el primer tramo del encuentro, hicisteis mucho daño al Borussia, yéndole a buscar, presionando, con un gran despliegue físico. No sé si creéis que mañana lo mejor sería seguir esa misma receta o va a ser un partido completamente diferente aquí. No, creo que tenemos que poner esta intensidad, como en casa, en la primera parte. Creo que va a ser decisivo eso mañana. Es un campo aquí que no es fácil también. Doppong va a querer empezar fuerte. Nosotros, desde el primer minuto, tenemos que poner esta intensidad, porque creo que los primeros 15 minutos del partido va a ser muy importante. Aquí, a la izquierda, Chema. Me gustaría que nos hicieras una reflexión sobre cómo fue tu etapa aquí en Dortmund y qué sientes al volver aquí a jugar ahora en contra de ellos. Bueno, es un equipo que es un club que está siempre en mi corazón. Yo llegué aquí en Dortmund de China. Yo llegué aquí cuatro años. Muy bien, los primeros dos top. Después tenía mi lesión, que tenía que parar un poco, pero al final, mi último año aquí estaba bien. Tengo un cariño para todos aquí en el club, la afición, la gente que trabaja también. Entonces, fue cuatro años muy buenos para mí y mi familia también. A la izquierda, Javier. Hola, Axel. Javier Le Digo, de Radio Nacional de España. El otro día, después del partido, dijo el Cholo en sala de prensa, repitió un par de veces que ibas a tener aquí espacios para jugar al ataque. ¿Tú crees que mañana depende más el partido de que se concreten las ocasiones que se tengan, más que de que podáis dejar la portería a cero? Gracias. El partido así al final son detalles. Me refiero a que es defensivo-ofensivo. Las oportunidades que vamos a tener mañana, vamos a ponerlas dentro. Y ser atentos también defensivos. Son partidos importantes. En el partido importante hay que jugar con personalidad. Y claro que los detalles cuentan. En el centro, Hugo. Hola, Axel. Aquí, Hugo Conde desde Onda Cero. Tú eres un futbolista veterano que tienes mucha experiencia ya en estas lides. Me gustaría saber qué ves en el vestuario cuando ves a tus compañeros. Si les ves preparados para un reto tan importante como puede ser mañana, jugar con este ambiente que va a ver aquí en este campo. Sí, estamos listos para jugar este partido. Todos creo que tenemos el grupo, los jugadores, para jugar este partido con personalidad. Porque tienes que jugarlo con personalidad, que es muy importante, porque va a ser un partido decisivo. Y bueno, tenemos el grupo y los jugadores para hacerlo. Al fondo a la derecha, última pregunta, Pablo Egea. Hola, ¿qué tal? Axel, Pablo Egea de Marca. Tú eres un jugador experimentado, como ha dicho mi compañero, y además has jugado aquí. No sé si has dado algún consejo a tus compañeros más jóvenes para superar el ambiente que puede haber aquí, tanto por la gente y por lo que os jugáis mañana. Gracias. No, no diré nada de especial, porque al final la mayoría del grupo ya sabe cómo es de jugar aquí. Sabe que es un campo difícil. Y al final estamos preparados para eso. Gracias. 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 Gracias.